El Manchester United con Cristiano Ronaldo que jugó todo el partido perdió de visitante 4-2 contra el Eister City. Después de que se filtrara una discusión entre Solskjaer y Cristiano por su suplencia contra el Everton, hoy el astro portugués jugó todo el partido. Los goles del partido fueron al minuto 19, Grenguda adelantaba a los Diablos Rojos por 1-0, Dielemans a los 31 empataba el partido y Soyuncu a los 78 lo daba vuelta para el local. Tras un largo tiempo de inactividad Marcus Rashford volvió con gol al minuto 82 para empatar el partido y a los 83 Vardy volvía a adelantar al Eister y Dak al minuto 91 ponía el definitivo 4-2. En Inglaterra ya Solskjaer venía siendo criticado por el juego del Manchester en los últimos partidos y sus planteos. ¿Seguirá el técnico noruego después de esta dura derrota?